Su fortuna ha ensinado, desafiando el espíritu de frente Hasta el más infeliz me ha humillado Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene pregante Más de pronto mi suerte ha cambiado Y esa gente de infiel y serichosa Deja un mundo abogado en el posteo Quinta hipócrita y muy vanidosa Que de nada le sirve el miedo Que se muere de lo mismo que este pobre Y se funda ese mismo aburrido 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 Y se funda ese mismo aburrido